¡Negra! Si el sol, sí que está sabroso, es muy calencioso ¿Por qué no lo bailas? ¡Ponte a guarachar! Yo sé que alguien te faltó y te pusiste a llorar Pero ahora vengo yo, que sí te pone a gozar Yo sé que alguien te faltó y te pusiste a llorar Pero ahora vengo yo, que sí te pongo, te pongo a gozar ¡Huega mi negrita! Negra, ¿por qué tú lloras? ¿Por qué tú dimes? ¡Negra! ¡Negra! ¡No llores más! Si el sol, sí que está sabroso, es muy calencioso ¿Por qué no lo bailas? ¡Ponte a guarachar! Yo sé que alguien te faltó y te pusiste a llorar Pero ahora vengo yo, que sí te pongo a gozar Yo sé que alguien te faltó y te pusiste a llorar Pero ahora vengo yo, que sí te pongo, te pongo a gozar No me llores más, mi negra No me llores más Negra, ¿por qué tú lloras? ¿Por qué tú dimes? ¡Oyeme, negra! ¡No me llores más! No me llores más, mi negra, no me llores más Ay, si el son está sabroso y calcioso, ¿por qué todo baila? ¿por qué no lo voy a ver más? No me llores más, mi negra, no me llores más Ay, tu cita buena de mi vida, mamá, tu cita buena de mi vida, no llores más, mamá No me llores más, mi negra, no me llores más Ay, no me llores, no me llores, no me llores, no me llores, cita buena de mamá, mamá No me llores más, mi negra, no me llores más Yo sé que alguien te faltó y te pusiste, mamacita te pusiste a llorar No me llores más, mi negra, no me llores más Pero ahora viene este negrito que te quiere, Argentina y te pone a gozar No me llores más, mi negra, no me llores más Ay, no me llores, mamacita, no me llores, mi negra, no me llores más No me llores más, mi negra, no me llores más No me llores más